Y muy buenas a todos, aquí PanicGlog con un nuevo video en el video y vamos a adivinar de qué personajes son los ojos versión One Piece Bueno, no me queda muy bien el título, pero comencemos Dependiendo de cómo sea esto, le daremos like o no Tampoco es que me conozcan los nombres de todos los personajes de One Piece, pero me saldría un par Zoro Un acierto Nami Dos aciertos, ¿no está? Ah, coño, de los munguíguarras fácilmente lo descubro Shanks 3 de 3 Brook Ah, de por sí Brook no tiene ojos, además si yo sepa, no sé si es el único, pero es de los pocos O el único, el que no tiene ojos y es así como calavera, creo, no estoy seguro, pero me da a mí que sí Este es Sanji Un minuto y hemos acertado Ah, Dios, me cago, sé quién es, es la tía de los fantasmas la que estuvo con Zorro durante los dos años, pero es que no me acuerdo cómo se llama Es lejos de esa, pero es que coño, no me acuerdo Sé que es de esa, pero Pero, perdona eso Bueno, yo lo cuento como así, pero porque Este es Frankie Porque coño, si había personajes, otra cosa, el nombre no me acuerdo de todo, coño Sabéis que Wafix tiene más de mil personajes con mucha historia y todo Para acordarse de mil nombres Sería Porque tiene una memoria prodigiosa Robin Oh, no, posé fallado Este es Jinbei 9 de 10 No está mal Hawk o... Sí, pero es Hawk Algo así Es un hombre No es Hawk Bueno He acertado a mí Pero sí 11 Esto es de la hermana de Sanji Pero no me acuerdo como se llama Eh, el tío este La segunda mano de Roger Como era Reginald o algo así Reginald Sí, más o menos se va a acertar No está perfecto, pero sí 11 de 13 No está mal Chopper 12 de 14 Big Mom 13 de 15 No está mal Arnold Creo que es Arnold Arlongo, ¿cómo se llama? Eh, Arlong 14 de 16 No es así No, no, no No interesa Goldie Roger Roja 14 de 15 15 de 15 15 de 15 Yo no pongo Estoy en serio Me seguiré Diecisiete aciertos Diecisiete aciertos La princesa, pero no me acuerdo como se llamaba La princesa, pero no me acuerdo que fue la princesa Esta es la que esta enamorada de Luffy, como era Boa Hancock Si Diecisiete aciertos Boa Hancock Este creo que es Foxy o algo así ah, pues no tenéis que estar de la 10 en juego 19 aciertos bueno, no está nada mal eh, este era coño Don Flemingo 21 aciertos Baggy, 22 23 aciertos 23 aciertos 23 aciertos Joder, la hija de calle ¿Cómo se llamaba? Buena idea Eso, llamado A ver, déjame pensar Crocodile? No, no, creo que no El hermano de Flamingo Pero no me acuerdo como se llama Este era el de los metales Pero sí que tampoco me acuerdo Eso, cute La tía está equivocada a la nieve Ah, es Barba Negra Bueno, el man que dice Barba Negra Yo diría que cuenta Como si Por lo que 24 aciertos No sé quién es Pero no me acuerdo como se llamaba No sé quién es Pero no me acuerdo como se llamaba Eso, Katakuru Eh, Carrot, ¿no? 25 aciertos Este sí es Crocodile Creo 26 aciertos Ya nos queda un minuto y pico 27 aciertos No sé quién es No sé quién es Pero no me acuerdo No sé quién es Pero no me acuerdo Ah, no, no, no No sé, no me acuerdo Es que Esto es ahora Es que Bastó la mía El abuelo de Luffy Yo veo así Hey, ¿qué es Gar? 28 aciertos Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Veré más contenido como este Y adiós